Y bueno, continuamos con Subversivas, hablando junto a Carmiña y a Fede sobre uno de los problemas coyunturales que han estado en las noticias todos estos días sobre los conflictos de Abdecoca, donde hubo varios conflictos violentos incluso por el cierre del mercado ilegal de coca. Frente a esto, tristemente no se ve una solución, puesto que el gobierno, quien como decía Federico, debería ser el que vele por finalmente la paz, por llegar a ciertos acuerdos, simplemente ha optado por tildar de hordas fascistas a los productores tradicionales de los yungas, a través del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que los ha tildado de hordas fascistas y que no tienen nada que exigir. Sin embargo, como mencionábamos, el mercado ilegal no está en la norma. La norma establece, la ley de coca establece que solo hay dos mercados legales. Y bueno, tristemente no hay un mediador, el gobierno se ha puesto del lado de uno de los bandos, por así decirlo, y no se ven soluciones muy a corto plazo. Pero sin duda es un problema que hay que atenderlo, que hay que solucionarlo, porque como decía, por detrás está una problemática mucho más estructural y mucho más preocupante que es el tema del narcotráfico. Así que bueno, yendo primero contigo, Carmiña, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué soluciones ves o qué posibles salidas ves a este conflicto? Yo tengo esperanzas de que el gobierno tenga una solución legal al asunto. O sea, el gobierno está utilizando todas las herramientas que tiene para poder destrozar a ABDCOCA si es que ellos no tienen el control político. Es decir, ellos no van a permitir que la hoja de coca no esté bajo su control, porque sabemos que es un partido de gobierno que ha salido del, que tiene su base social del chapare, y obviamente este sector utiliza la hoja de coca para sus actos ilícitos, para el narcotráfico, etc. Sabemos que existen narcovínculos, este gobierno ha estado involucrado en actos que no rinden cuentas hasta ahora, ¿no? Y sin embargo es como una cosa que dejar pasar y no rendir cuentas sobre sus narcovínculos que tiene. Sin embargo, lo que sí me alegra bastante es el hecho de que ABDCOCA ha lanzado el verdadero camino que se tiene que recorrer para derrotar a la política de este gobierno, que es una política autoritaria, ¿no? ABDCOCA, ¿qué ha hecho? Es no ir a las vías judiciales, legales, ni nada. Simplemente ABDCOCA ha enarbolado un pliego petitorio, se ha organizado y ha cerrado por sus propias manos ese mercado ilegal. Así ha garantizado que esta ilegalidad que está protegiendo el gobierno se cierre y nuevamente el mercado, el único mercado legal de los yungas que está en ABDCOCA, deba ser respetado. A mí me parece fundamental lo que ha ocurrido en estas dos batallas que han ido ganando. La anterior vez ABDCOCA ha logrado igual doblarle el brazo al gobierno en su intento de dividir el sindicato de generar un paralelismo y lo mismo, se ha organizado, ha bajado hasta la paz, ha expulsado a sus dirigentes y, sin embargo, se ha sostenido esa falsa dirigencia, ese falso mercado ilegal con apoyo estricto de la policía, ¿no? Y ahora lo mismo, ¿no? Han organizado, multitudinariamente ha bajado una marcha y obviamente ahora el gobierno recurre a un discurso absolutamente absurdo donde decir que los compañeros de ABDCOCA son fascistas, que han recurrido a la violencia, cuando en realidad el único camino que han tenido los compañeros de ABDCOCA ha sido organizarse y defender frente a la violencia organizada desde el Estado, desde el gobierno y de este partido que ha tratado de convulcar los intereses económicos fundamentales de los ABDCOCA, que es mantener su mercado legal de la hoja de coca y tener una organización estrictamente independiente del gobierno y del MAS y de los intereses que todos sabemos que vienen detrás de controlar el mercado de la hoja de coca. Muchas gracias, Kermini. Yendo contigo, Federico, la misma pregunta. ¿Ves soluciones a este problema? ¿Qué pueden hacer los diferentes actores, tanto el gobierno, Alanes, los productores tradicionales? ¿Cuál va a ser el desenlace de esto? Bueno, Arnold Alanes es un militante del MAS, es ilegal, protegido por el gobierno, pero si remontamos un poco estos hechos noticiosos o, digamos, de información, podemos ver que este gobierno ha alentado y se construye sobre la base de una burguesía ligada a la coca y, en alguna medida, a la cocaína. Entonces, esta relación es la que está en juego en este momento. Esta burguesía es incapaz de también dar proyectos de soberanía en el desarrollo de este producto, del producto de la coca. Entonces, atienen y se ligan a una política servil al amo imperialista que dice está prohibido la producción de coca, cuando en realidad la coca es nuestro producto, más allá de que sirva como la cebada sirve para hacer cerveza, digamos, ¿no? Entonces, la coca debe ser producida en un marco soberano, legítimo y de desarrollo. Imagínense la información que dan a nivel internacional es que la coca legal tiene un exportador principal, que es el país de Holanda. Holanda está exportando coca legal y Bolivia, bueno, en segundo lugar está Perú con coca legal y Bolivia ha exportado 266 kilogramos de coca, lo que quiere decir que es el 0,01% de toda la producción exportada legalmente al mundo. Entonces, esta burguesía es tan saquítica, tan limitada que solamente está haciendo pelear adentro a productores que bien podrían trabajar en una coca orgánica, bien podrían trabajar en un proyecto de desarrollo de exportaciones, etcétera, y en una perspectiva de darle salida a la enorme pobreza que hay en este país, ¿no? Pero, por el contrario, está haciendo pelear a unos cocaleros ricos, que son los del Chaparri, y a unos cocaleros pobres, que son los de los lluvres. Entonces, en esta situación tan miserable se mueve la política nacional sobre el tema de la coca. Entonces, realmente estamos subordinados a una política general que nos ha venido desde Estados Unidos y que nos dice que estamos prohibidos de producir y exportar poca. Dos, sometidos a ese régimen y a esa política, lo único que atina a ser esta burguesía saquítica del Chaparri, es enfrentar a los otros productores y tratar de controlar el mercado general. Y hubieron intentos de hacer un consorcio también con los peruanos, obviamente fue desechada esta posibilidad, y atienden, y es la segunda vez que nos están enfrentando entre bolivianos. En la anterior oportunidad se tomaron el edificio de Adelcoca, igual con policías y todo aquello. Fueron desalojados, este señor Alanis, ahora se compraron otro inmueble. También ahora, hace poco, ha sido desalojado por la base cocalera, que ya está cada vez más cansada y representa a todo el movimiento campesino de la base. Entonces, tengamos cuidado. El gobierno finalmente está jugando con fuego, porque este es un recurso económico que le corresponde a los trabajadores. Los trabajadores también son cocaleros, como son gremiales, como son fabriles, etc. Y tenemos que defender esa producción porque es un medio de subsistencia. Darle un sentido, exportar como corresponde, es decir, darle un proyecto de desarrollo, que es lo que en absoluto está haciendo el gobierno del MAS. Y sin duda, este es un conflicto que no se ve perspectivas muy a corto plazo, justamente por esto que mencionabas, el tema de la partidización, que finalmente ha sido lo que quizás ha hecho explotar todo. Sí hay conflictos internos dentro de Abdecoca, porque claro, se sabe, y esto es realmente de conocimiento común, que gran parte de la producción de hoja de coca en lugares donde no era tradicional está yendo para el narcotráfico, para la producción de cocaína. Entonces, eso sí realmente ha generado disputas. Pero sí lo que llama mucho la atención es que el gobierno se ponga de partido de uno de los lados, que tilde a los demás de fascistas, de que no tienen por qué exigir nada, que abra, incluso incumpliendo la ley, abra un mercado ilegal y que esté fomentando incluso la violencia, permitiendo que las fuerzas del orden, como la policía, defienda como que solo a unos y se ponga en contra de los otros, que claramente esa no es su función. La función es mantener el orden, mantener la paz finalmente, que es algo que no se está logrando y que más bien se está incendiando mucho más. Como decías, Fede, al final enfrentándonos entre bolivianos, la coca es un producto tradicional, es un producto milenario, es un producto que realmente muchas, muchísimas familias usan como con usos medicinales, sobre todo, pero lamentablemente con estas campañas de descrédito y con estos conflictos se va tildando más a la coca como un producto que, que bueno, fuera más negativo, ¿no? El 90%, según datos de la ONU, el 90% de la coca legal pasa por el mercado de coca, siendo aproximadamente 170 millones de euros al año, ¿no? Está avalado. Y bueno, realmente son intereses económicos que también están en juego, pero no puede, eso no puede ser a costa de las vidas de las personas, ¿no? En los anteriores conflictos, los años pasados, han habido incluso vidas que se han perdido por estos conflictos y es algo que realmente tiene que terminar y el gobierno tiene que ser el garante, finalmente, debería ser el garante del cumplimiento de los derechos humanos, por sobre todo, de las personas, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que haya soluciones, que se propongan soluciones, acuerdos, que se respeten las normativas y como dices, que se generen proyectos también de desarrollo sobre este tema y que se revalorice a la coca como el producto tradicional, ¿no? Que es, que conocemos y obviamente también hay que atender por otro lado el tema del narcotráfico, que bueno, eso es un problema muy grande que está en Bolivia y que también hay que ir frenando. Pero bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, así que quiero agradecerles primero a Carmiña, a Federico por habernos acompañado el día de hoy y bueno, a ustedes muchísimas gracias igual por vernos, nos vemos el siguiente sábado en Subversivas y continuamos con mucho más de La Revuelta. ¡Gracias!